Los constantes registros a personas en establecimientos comerciales, sectores críticos y aportes de la ciudadanía permitieron la captura en flagrancia de José Luis Vergara Vendaño, de 24 años, en la carrera 18 del barrio San Martín de la ciudad de Valledupar. Luego de solicitar de antecedentes judiciales, le figura en su contra una pena por el delito de hurto calificado y agravado, emitido por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de la ciudad de Valledupar. Encontrándose este violando la medida al estar fuera de su residencia, por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente está trasladado hasta las instalaciones de la URI en turno, donde deberá responder por el delito de fuga de preso. En audiencia y legalización de captura e imputación de cargos, un juez le ordena medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.